Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa Implicaciones Didácticas. Soy Rosa Espada y junto con Miriam Díaz impartiremos esta materia de seis créditos que pretende visibilizar la necesidad de garantizar una educación equitativa, justa y de calidad para todo el alumnado que encuentres en tus futuras aulas y además pretende que adquieras las competencias y conocimientos necesarios para poder practicarla. Dejaremos de un lado los estigmas, las falsas creencias y los prejuicios que generalmente sobrevuelan sobre los estudiantes que presentan algún tipo de diversidad, por lo que nos centraremos en el potencial que tiene toda criatura y en su derecho a formar parte de una comunidad educativa de manera plena, con independencia de sus características personales. Para el seguimiento de esta materia, te facilitaremos los contenidos completos de los siete temas que la componen. Lo haremos de manera progresiva y siempre vinculada a las propuestas prácticas que hemos diseñado, para que de esta manera le saques el mayor provecho al tiempo que vamos a compartir. En esta asignatura se centra la atención en el diseño y abordaje de la diversidad desde la realidad del aula, motivo por el cual gran parte de la calificación final recae sobre esta variable. Desarrollarás actividades individuales y grupales a través de las cuales se pretende despertar el gusto por la reflexión, el análisis, el juicio personal y el compromiso hacia los demás. Como seguro ya sabes, en la página web de la asignatura tienes disponible la guía docente. Te recomendamos revisarla si es que aún no lo has hecho, ya que en ella encontrarás la información necesaria para comprender el planteamiento, contenidos, objetivos y sistemas de evaluación que vamos a seguir. Para facilitar el desarrollo de la materia y que tengas claro cómo será la estructura de trabajo que plantearemos de manera semanal, te pedimos que accedas a la guía de estudio, puesto que en ella se desarrolla con mayor detalle cómo será el funcionamiento y seguimiento de estos contenidos, de manera que podrás organizar, estructurar con suficiente antelación tus tiempos de trabajo. El aula virtual será nuestro lugar de encuentro. En este espacio no sólo encontrarás los materiales y lecturas necesarias para afrontar con éxito la asignatura, sino que también será el espacio en el que podrás entregar actividades programadas, así como también plantear cualquier duda, aportación o reflexión mediante los foros que se irán habilitando a medida que avancemos con los contenidos. Sin más, esperamos que disfrutes del tiempo que vamos a compartir y que saques el mayor provecho posible a los contenidos que hemos diseñado, siempre con la intención de que sean lo más útiles y próximos a la realidad del contexto educativo en el que nos encontramos. Mucho ánimo y mucho éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!